Bueno, voy a tocar un tema delicado, que yo he escuchado pocos brujos hablar de esto. El endulzamiento y los deseos sexuales, que cómo se manifiestan los deseos sexuales de la persona a la cual se le hace un endulzamiento, qué es lo que sucede, cómo se manifiesta el endulzamiento. Algo dije en el video del día de ayer, cuando uno hace un endulzamiento a una persona a la cual todavía tú estás conectada y la persona todavía está conectada contigo, lo cual implica una conexión energética, un pensamiento, un sentimiento, en algunos casos un amor profundo y que por supuesto, por algo la persona solicita la ayuda del brujo porque hay una crisis, hay confusión, hay una situación en donde todo se ha trabado, se ha bloqueado. Entonces cuando la persona empieza a hacer un ritual de endulzamiento, más bien le pide al brujo, siendo en estas condiciones que se hace la magia blanca, lo que logra es despertar los deseos que ya están en la persona. O sea, no podemos implantar deseos, no es que sea imposible, por supuesto se puede, pero ya estamos hablando de otro tipo de magia, porque tú estás poniendo algo que no está, entonces tú estás haciendo una fuerza sobre la persona. Ese es mi punto de vista. Después cada uno, la gente que es seguidora de la magia del caos no va a encontrar ningún problema en hacer un trabajo de magia sexual, por ejemplo, sobre una persona. Aunque esa persona esté desconectada, no tenga nada contigo y yo no digo ni que está bien ni que está mal, sino que es decisión de cada uno. Yo ese tipo de trabajo no lo hago. O sea, si yo no estoy convencido de que hay una conexión, no lo hago. Ahora, voy al tema del que quiero hablar en este video. Se activan las energías que tienen que ver con el deseo sexual en tu ex, siempre y cuando haya conexión. Ese deseo estaba reprimido, estaba bloqueado, ese bloqueo se empieza a diluir y sale a la superficie el deseo. Entonces, la persona a la cual se le hace el endulzamiento empieza a pensar en ti, no porque nunca antes pensó en ti, sino porque, digamos, han bajado las barreras, ese bloqueo, esa represión que tenía la persona porque a pensar en ti, porque quizás estaba enojada contigo, enojada contigo, estaba fastidiada, está en crisis la persona. Tú hiciste algo mal, los dos se han lastimado. Puede haber muchos factores que produzcan ese bloqueo. Entonces, está todo reprimido dentro de la persona. Lo que está reprimido es lo que sale. Entonces, sale el deseo sexual, hay pensamiento. Entonces, este pensamiento sexual y esta energía del deseo que estaba dentro de la persona y que sale, genera ansiedad. Disculpen que sea repetitivo, pero la idea es aclarar esto bien. Genera ansiedad, genera inquietud en la persona, porque cuando hay deseo hacia alguien y tú quieres tener algo, y tú quieres tener intimidad, y tú quieres estar conectado a esa persona en un acto sexual, haciendo el amor o simplemente teniendo un sexo pasional, eso te genera ansiedad, inquietud. Y tú empiezas a pensar y a darle vueltas y vueltas. Y todo ese proceso, por supuesto que, entre otras cosas, no estoy diciendo que solo ocurra así, esto es un aspecto más, nada más. Es uno entre muchos aspectos, porque tiene que estar el sentimiento, la conexión, que es lo más importante. Por lo menos para mí, es lo más importante. Entonces, esto y otras cosas provocan un acercamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede en muchos casos? La persona se acerca, inquieta, con deseo. Por supuesto, ese deseo no lo va a manifestar inmediatamente, por cuestiones de orgullo, de ego. La persona se va a mostrar como natural, como tranquila. No es que va, digamos, enseguida a exponerse la cuestión de que tiene un deseo muy fuerte por ti, que hace tiempo no tenía. Ocurre el sexo, supongamos, porque esto es muy común. Entonces, la persona que estaba con esa inquietud, con ese deseo, que se despertaron estas energías sexuales, luego del sexo, es como que se equilibra. Es como que se tranquiliza, porque el acto sexual en sí también es un desgaste, un gasto de energía. Es un gasto de energía, un intercambio energético, es un acto mágico también. Es un ritual mágico, más si las dos personas hacen el amor. Pero, a lo que me refiero, que ocurre en muchos casos, que baja la tensión, la persona se siente equilibrada. No hay ya ese deseo que antes, digamos, la quemaba o lo quemaba, según sea hombre o mujer, por acercarse a ti. Y ahí es donde la persona observa la situación tal como es. Y si ve, este es el punto más importante de todo este video, si ve que tú estás funcionando de una manera distinta, estoy hablando funcionando en el nivel emocional, psicológico, en cómo te relacionas, en la forma de expresarte con ella o con él. O sea, si la persona ve que hay un trabajo de cambio en ti, esto va a hacer que la persona ponga más energía en la relación, quiera seguir. Ahora, y qué es lo que pasa muchas veces, cuando vuelve la persona, que se le hace un amarre, un trabajo de magia sexual, un endulzamiento, cualquiera de las magias para intensificar ese deseo, de las buenas y de las malas, de la blanca y de la negra, la persona se acerca con esta tensión, con este deseo, con esta energía en ebullición, tienen sexo, hacen el amor, todo está muy bien y la persona observa que tú no has cambiado. Entonces eso la pone a la persona a pensar, ¿qué estoy haciendo acá? Y eso puede ocurrir primer día, el segundo día, la primera semana. La persona empieza a pensar, luego de que las energías sexuales se equilibran un poco, ¿qué estoy haciendo acá? Porque cuando una persona, disculpen el vocabulario, está caliente, piensa de una manera muy hormonal. Y la energía está a tope. Ahora, cuando la persona se equilibra, después de hacer el amor o tener sexo de una manera apasional, o simplemente coger y nada más, la energía tiende a caer y las hormonas equilibran en todo caso el cuerpo. Pero ya no son las hormonas de cuando uno tiene un deseo desbordante. Entonces ahí tú o la otra persona que vuelve a tu vida va a observar con equilibrio la situación y va a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Él no cambió, ella no cambió, es la misma loca de siempre, es la misma relación de siempre, yo no sé qué me pasa, por qué vuelvo a esto. Entonces la persona se retira dos, tres días después. ¿Con esto qué quiere decir? Que los trabajos de ritual mágico tienen que estar acompañados por cambios de interiores. Y esta es una aplicación bastante razonable y bastante lógica. Y a mí me gustaría, alguno de los brujos, que hace amar, que hace endulzamiento, magia blanca, negra, de cualquier color, opine sobre esto que digo en el video. Y yo estoy seguro que algún brujo que puede no coincidir conmigo, cuando escuche esto va a decir, sí, tiene razón si eso pasa todo el tiempo. Porque no bastan los trabajos de magia. Si no hay conexión, no hay sentimiento, si tú quieres hacer algo bueno, saludable, ok, tú logras despertar eso en la persona, pero tú tienes que trabajar en ti también. Si no la persona vuelve y ve que la relación, por ejemplo, es tóxica, que tú te comportas como una persona egoísta, que tú no te pones en la piel de ella o en la piel de él, que tú eres narcisista. Entonces si no hay cambio, estoy hablando de cambios mentales, de programación, de creencias limitantes, de las cosas que yo hablo en mi video, ¿no? No quiero repetirlo acá porque los cambios se pueden hablar cinco horas de cuáles son los cambios. Si la gente ve mis videos y en muchos casos no entiende los cambios, es porque no los puede entender. Es que no los puede entender, entonces cree que el cambio es ir a la peluquería y cambiarse el corte de cabello. No digo que esté mal eso, pero es una lectura bastante infantil de lo que significaría cambiar. Entonces en muchos casos la persona dice, Rodrigo, tal brujo me hizo un amarre. Resultó porque volvió mi ex, pero se fue cuatro días después, nos peleamos de una manera terrible, más fuerte que nunca, o hice tal magia blanca. Me llamó mi ex, Rodrigo, y se acercó, bueno, y ocurrió algo. Nos acostamos tres o cuatro veces, pero es como que me dice que no me aman. Bueno, es que las magias tienen que ser acompañadas por un trabajo psicológico y emocional para que den un resultado mucho más profundo. Porque tú trabajas el aspecto mágico, pero los seres humanos no somos, digamos, somos también mente, emociones, tenemos un cuerpo físico. O sea, la experiencia humana es eso. Es un alma, un espíritu, una conciencia, un continuo mental que adopta un cuerpo que el universo, o Dios, como usted quiera decirle, te da un cuerpo, te da una emoción, estados de la mente, te da una vida, un padre, una madre, a veces bueno, a veces malo, más, menos dinero, más o menos posibilidades, y uno con lo que nace le toca vivir y hacer la experiencia humana. Pero uno no es solamente espíritu. En este caso estamos haciendo una experiencia humana y hay reglas. Si tú no cuidas tu cuerpo y lo maltratas y te drogas y tomas alcohol y tomas medicación psiquiátrica de manera desarmonizada, eso va a impactar en tu energía. Y en tus emociones. Porque todo está conectado. Todo es energía, pero la energía más densa es materia. Todo está conectado. Y todo interviene en un trabajo mágico, en todo caso, bien hecho, de la manera que yo lo planteo. Ahora, ¿lo que yo planteo puede solucionar todos los casos de retorno de pareja? No. No. ¿Por qué no, Rodrigo? Porque si no hay conexión, no hay conexión. No va a ocurrir eso. No va a ocurrir. Es la verdad. Yo sé que esto no le gusta a la gente escucharlo y que esto hace que mucha gente se desuscriba de mi canal. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero yo siento que tengo que decir de acuerdo a mis 24 años lo que yo he visto, lo que yo hago y las cosas como yo siento que son. Después cada persona es adulta y dice, Rodrigo, bueno, gracias, pero voy a buscar a tal brujo que me asegura 100%. entonces a la persona que tú dices que ama le echan un amarre sexual y supongamos que aparece y cuatro días después se pelean a muerte y ahí ya no se va a poder hacer nada y después dice, pero no entiendo, Rodrigo, ¿por qué? Porque a mí me pasa esto, que de vez en cuando aparece alguien y me dice, los amarros resultan y esa misma persona aparece dos meses después. Discúlpeme, Rodrigo, yo soy el que le hice el comentario, yo pensé que los amarros resultaban porque volvió mi ex, pero se volvió a ir y no volvió nunca más, nos peleamos, se fue con otra, entonces ahora estoy dudando de que den resultado, es que no dan resultado nunca los amarros, que traigan a alguien a tu lado tiene que ver con que se están usando energía, se están usando magia, entonces cuando hay un amarre sexual, lo que tú, la persona, puede sentir un deseo mucho más fuerte, esto se intensifica más, lo que pasa es que el amarre hace una violencia y tiene baja vibración, entonces yo no lo hago, entiéndanme del otro lado, si yo haría amarre ganaría 10 veces más dinero, no lo estoy, a mí no me va mal en mi trabajo, me va muy bien, siempre me ha ido bien, no soy una persona que cobre caro para nada y soy bastante comprensible, pero si yo me dedicara a vender amarros, ganaría 10 veces más dinero, porque los brujos que ganan amarre ganan muchísimo dinero, pero el dinero mal habido se escurre como arena entre los dedos de la mano, eso está claro, yo siento que yo no puedo hacer eso porque siento que no está el camino por ahí, mucha gente será honesta con su propia creencia y dirá, bueno, yo hago amarre porque siento que van a solucionar los problemas de la gente, bueno, ok, porque dentro de la gente que vende amarre, hay gente honesta que cree en lo que hace, después no da resultado, y gente que realmente es estafadora y no son brujos ni nada de eso, ni tienen poder de autocrítica, sé que me fui un poco por la rama, perdón, entonces, lo que expliqué en los primeros minutos, los primeros 7, 8 minutos, tiene que ver con cómo se manifiestan los amarres en el deseo de la persona, pero que tú tienes que trabajar en ti mismo o en ti misma, porque si se te da la oportunidad y tú utilizas la energía, la magia blanca, que para mí es la energía correcta, porque no es de baja vibración y no hace violencia, hay que aprovechar la oportunidad, porque tú puedes trabajar una vez, dos veces, tres veces con magia blanca, si no se consiguen resultados y se desgastan cada vez más, un día se va a cortar y no se va a poder hacer nada, y no se va a poder hacer nada, por eso cuando a veces las personas me dicen, Rodrigo, hice tres, no sé, tres amarre y cuatro endulzamientos, no me dio resultado nada, ¿me ayuda usted? No, ¿por qué no? Porque si pasaron cinco o seis brujos o con cinco o seis magias, lo más probable es que no se dé ningún resultado, o sea, esta es la verdad, la gente, usted lo puede tomar o lo puede dejar, pero la verdad es esta, pero si yo hablé con un brujo de catemaco y me dijo que me soluciona todos los problemas, pruébelo, pruébelo, yo no trabajo en situaciones así, no trabajo en situaciones donde hay un año, año y medio de separación, es rarísimo que yo lo trabaje, hoy le dije no a una persona, me pareció que no le gustó mucho, pero le dije no, porque un año es mucho tiempo, es mucho tiempo y tampoco yo veo conexión, entonces, si no hay conexión, si hay conexión y un amor profundo, hasta se podría intentar, pero no era el caso y suele no ser el caso, porque una persona que te ama de verdad o tiene una conexión muy fuerte, no se va a estar un año lejos de ti sin hablarte una palabra, es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil, bueno, corto acá para no hacerlo más largo, disculpen, fue un poquito largo, y luego,